Ahora, concedenle la paz y la humildad, tú que vives de reina, estamos los siglos de los siglos. La paz del Señor es siempre con todos ustedes. Gracias a todos y a todos los que les importamos un saludo. La paz del Señor es siempre con todos ustedes. La paz del Señor es siempre con todos ustedes.